Estamos en contacto ahora con Oscar Montes, secretario general de ATE Entre Ríos. Oscar, Juan Isaguirre desde Radio Total. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Juan Antonio, un gusto. ¿Qué oyes? Bueno, nos alegra mucho. Bueno, hay una suerte de confusión de quién está dónde, ¿no? En estos días, pero lo cierto es que los distintos sectores se van manifestando, creo yo, es mi convicción, enfrentando o tratando de enfrentar o de solucionar los temas aparejados a la situación económica del país que ha derivado en una inmensa deuda, el regreso del fondo monetario y el recorte de salarios, entre otros males. ¿Cuál es el diagnóstico en principio y cuál es la estrategia de ATE Entre Ríos en este sentido? Sí, nosotros, a ver, hemos definido en Congreso Nacional una medida de fuerza para el día 19. Este 19 fue en el Congreso Nacional en Córdoba, donde la Asociación Trabajadora del Estado resuelve continuar el plan de lucha que iniciamos el 19 de diciembre del año 2015, y bien asume este gobierno, y no estábamos equivocados, que era un gobierno que venía a ajustar, a despedir fundamentalmente a la clase trabajadora y en el caso nuestro estatal. Y en esa continuidad del plan de lucha lo seguimos sosteniendo por los miles y miles de trabajadores que tenemos despedidos. Más la pronunciación salvaje de este ajuste que ha definido el Estado Nacional y que las mayorías de las provincias, para no decir todas las provincias, están allornando a lo que define el gobierno nacional. Y en ese contexto estábamos, nosotros estábamos convencidos, estábamos convencidos de que íbamos a concluir en un gran paro general, en una gran huelga nacional y un plan de lucha de todos los trabajadores, pero lamentablemente el sector más importante de los trabajadores representados en la CGT todavía le ha garantizado la gobernabilidad a Macri sigue dudando si le reclaman o no le reclaman, si le plantean un esquema diferente y si se paran de frente ante este ajuste. Y hay sectores que seguimos luchando, las centrales de los trabajadores siguen manifestándose en la calle, nosotros seguimos luchando y manifestando como lo vamos a hacer el día 19, camionero lo hace el día 14, siempre y cuando no tengan una propuesta en el día de hoy, fue muy claro su secretario general. En definitiva, hay sectores que seguimos luchando, que no nos resignamos, así como los movimientos sociales, que es lo del Grupo San Galletano, que seguimos planteando un esquema de país diferente, un esquema de distribución diferente y que es posible. Y ante todo eso estamos llegando a un nivel de unidad muy bueno. Claro, el tema es que, por ejemplo, ¿Ata Entre Ríos está dentro del movimiento de trabajadores argentinos? ¿Puede ser en el MTA? No, no, no. ¿Orgánicamente cómo se integran a nivel nacional? Nosotros estamos dentro de la CTA Autónoma, que tenemos elecciones el 8 de agosto, donde vamos a estar nuevamente eligiendo las autoridades. El 8 de agosto se elige la autoridad de la CTA Autónoma. Nosotros estamos encuadrados en la CTA Autónoma. Bien. Esa congregación de trabajadores no ha definido en particular, creo que las dos CTA a nivel nacional plantean también para el día 14. No, 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 porque todavía seguimos planteando cómo estamos, a ver, algo que se está construyendo, vuelvo a repetirte, que tiene que terminar en una conclusión de todos los sectores, de todos los sectores. Y en esa conclusión de todos los sectores intentamos llevar adelante lo que va a ser, a ver, lo que debería ser la unidad de la clase trabajadora. Claro, claro. Vuelvo a repetirte esto, debe ser la unidad de la clase trabajadora a través de convicción y no a través de acuerdos dirigenciales. Los acuerdos de los dirigentes es una cosa y la unidad de los trabajadores es otra. Los dirigentes opinan una cosa y los trabajadores opinamos otra. Nosotros decimos que la única forma de derrotar el ajuste es en la calle, por eso no nos equivocamos cuando tomamos las decisiones en el primer paro y bien asumió este gobierno, que era un gobierno que venía a ajustar. Bien. Hoy la CGT termina su descanso dominical, digamos, sabiendo qué va a pasar con el petitorio que le elevaron al presidente de la nación, digamos, y no sé si saldrán de la siesta o continuarán durmiendo. Pero evidentemente, tal como vos lo decís, estas jornadas, estas distintas jornadas de protesta que se van planteando, me parece que van sembrando además un debate acerca de cuánto conocemos de nosotros mismos, por un lado, y de la problemática que nos incumbe, por otro. Y es central eso, es central. A ver, es uno de los temas que es clave, es si la dirigencia sindical está a la altura de la circunstancia y de los momentos que estamos viviendo, si los dirigentes discuten los problemas de los dirigentes o si discuten el problema de la clase trabajadora que tenemos. Y ahí es donde es la centralidad de la problemática. Porque los dirigentes tienen un abismo con respecto a sus dirigidos. Y el abismo tiene que ver con su forma de vida, cómo se constituye su organización y su organicidad. Si discuten o no discuten en la asamblea los posicionamientos que llevan adelante o los dirigentes resuelven por sí solos. Nosotros venimos de una dinámica totalmente diferente, donde discutimos todos en la asamblea. Y la propuesta se construye a través de las diferentes asambleas. Y ahí es donde nace el principal escollo, donde no podemos desarrollarnos. Cuando los dirigentes resuelven a través de lo que ellos piensan. Y nosotros tenemos que resolver a través de lo que resuelve el colectivo. Esas son las grandes diferencias que tenemos. Que no son pocas, son muy grandes. Y que en este camino lo hemos demostrado en la calle, de una forma o de otra, que no estamos dispuestos a resignar. A pesar de que hay un sector muy importante que todavía, como lo planteas vos, sigue durmiendo la fiesta, sigue esperando. Estos cinco puntos que le han planteado, si el gobierno le contesta tres, se van a atenuar las medidas. Tiene que ver con un posicionamiento y un objetivo. Discuten más. A ver, porque uno de los puntos clave es el financiamiento de las obras sociales, lo que le debe el gobierno. Lo pusieron como punto central en la discusión de los cinco puntos. El tema es si los trabajadores hoy están dispuestos a discutir en uno de estos temas o si quieren discutir lo que le está pasando con su salario, su calidad de vida. Y si son muy claros los dirigentes con respecto a la realidad que estamos viviendo como trabajadores en la República Argentina. Sí, convengamos en que de aquella famosa concentración en la zona del Bajo de Buenos Aires, por ahí en las cercanías del Ministerio de Agroindustria, multitudinaria, donde casi se lo llevan puesto a los dirigentes pidiéndole que pusieran la fecha, desde ese momento, no sé cuánto tiempo ha pasado ya, pero es indudable que hay una insatisfacción creciente en los trabajadores acerca del comportamiento de sus dirigentes y una evidente separación de, no solo de pareceres, sino hasta de actitudes, porque parece más valiente el trabajador que se manifiesta en soledad que el conjunto de los trabajadores, una cosa impensable. Sí, es muy raro todo lo que está pasando, es muy raro que todavía los dirigentes sigan sosteniendo el 15% de discusión salarial, es muy raro todo, ¿no? Sí, el acuerdo de UPCN es vergonzoso. No, no, a ver, es algo insólito, no solamente insólito, para mí lo insólito es que tengan afiliados, porque viven reclamando y demandando que no puedan haber acordado eso, es insólito que los dirigentes hagan lo que se les encantan y que acuerden el 15% de una cláusula de reedición en marzo del 2019, cuando el nuevo presidente de la Nación, agobiado por todo lo que es el conflicto social, dice y autoriza una paritaria de 5 puntos más, bueno, si estamos hablando de que el nuevo presidente de la Nación reconoce una paritaria del 20%, todavía siguen planteando el acuerdo del 15%. Es tan grande el compromiso que tiene la dirigencia con el gobierno nacional, es tan grande el sometimiento, es tan grande la garantía de la gobernabilidad para poder mantener su privilegio. Ellos discuten los privilegios, nosotros discutimos las problemáticas que tenemos como clase trabajadora, y en esa es tal cual nos estamos moviendo. Bien. Oscar, entonces, Ate entre Ríos... Ate Nación, Ate en todo el país, a nivel nacional, medida de fuerza, fundamentalmente tiene que ver con paritaria sin techo, que es lo que tenemos en el Estado Nacional, repudiando el acuerdo con el PSN, y fundamentalmente la reincorporación de los miles y miles de despedidos que tenemos en el Estado Nacional. Oscar, muchas gracias. Ha sido un gusto, hasta luego. No, el gusto es nuestro, muchas gracias. Oscar, muchas gracias. Oscar, muchas gracias.